Bueno mis amores, aquí les dejo la final de este maravilloso partido, así que no se lo pierdan porque esto está excelente, está mejor dicho de infarto. Pilas pues, porque estamos compitiendo con unos buenos oponentes. Mecha mis amores, 3 a 0. Para recordarles mis amores que este partido va a 21 a mano. Bueno, aquí se viene esta gran oponente, Norita. Norita es una muy buena jugadora. Y claro que sí mis amores, aquí se viene este gran máquina. Un excelente jugador, espectacular joven para jugar este lindo deporte. ¡Buenos! Mis amores, a mí ante todo lo que más amo de este lindo deporte es la recocha que yo le pongo durante las partidas. Porque a mí lo que más me importa, aparte de jugar, es divertirme. Y bueno mis amores, el marcador va 9 a 0 mis amores. Bueno Norita, vea pues, se fue de cacho Norita. Se viene la máquina nuevamente mis amores. ¡Buenos! Bueno, hasta ahora va el marcador 15 a 0. Me fui de cacho. Siempre en Lady Flow no puede faltar el cacho cada vez que se juega. Bueno, se pegó Norita. Se viene nuevamente la máquina, carajo. Ustedes que dicen mis amores, ¿será que acaba o no acaba? Esto está, pero, buenísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale 6 mis amores! Lady Flow y Sebastián son los campeones. ¡Bravo! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!